Que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Buenos días chicos Buenos días Fernando ¿Cómo estamos? Hombre, ahora mismo recién levantadito y tirando un poquito más la voz Dione, Martín, Quetito, Israel, Dione, Israel, ¿cómo estamos? Bien, con unas ganas increíbles, ¿no? Vamos a hablar con el técnico que el micrófono de Israel no me chuta, no me chuta bien Vamos a ver si lo podemos arreglar en un momentito Y seguimos con... pues parece que no arranca ese... ¿Vamos a ver ahora? Sí Ahora, 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 ahora ¿Qué me ha liado a mí con los... ¿Sí? El 5, vale Bueno, ya, ahora sí Ahora me escuchas, ¿no? Sí, sí Oye, Arate Qué bien suena eso, ¿no? Eso es sangre en calor, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos primos hermanos Los dos, su madre y la mía son hermanas, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos descendencia gitana Y bueno, y Arate nos pareció un buen título, ¿no? Porque en el que Macalé significa sangre Ya que somos de la misma sangre los dos Y bueno, como realmente este es un trabajo de versiones Pues tú sabes, Fernando, que es muy típico siempre ponerle el título de una canción, ¿no? Y claro, como todas nos parecen tan buenas canciones, tan buenos títulos Dijimos, pues mira, vamos a poner algo personal nuestro Y realmente, pues bueno, decidimos fue el mayor motivo de ponerle Arate Oye, os llevéis bien, los primos Sí, vamos, a mí me respeta El que te canea es la tía de vez en cuando, ¿no? Sí, pero le pico mucho, ¿no? Con los viajes, y tanto a Juanpe también Me le caña Oye, me habéis dicho un disco lleno de versiones, son canciones clásicas Le habéis estado querido dar un poquito de vuestro aire, ¿no? Sí, bueno, son canciones que realmente nosotros hemos escuchado siempre en nuestra niñez, en nuestra juventud Y la en la vejez, como el que dice, más o menos Y bueno, son canciones que siempre las hemos cantado en casa, en nuestras fiestas, en nuestras juergas Cuando hemos ido, pues con nuestros amigos, ¿no? Y bueno, simplemente nosotros, desde nuestra humildad, con nuestro cariño Lo que hemos hecho ha sido simplemente, pues, cambiarles el trasfondo musical Llevarlas al terrenito nuestro, al español, al flamenquito, como lo quieras decir realmente Y luego, pues, darle nuestra personalidad a la hora de cantar con las voces Simplemente eso Oye, Johnny, ya casi 20 años, ¿no? En Ciudad de Cerario Sí Esto ha sido como un aire fresco para, no sé Mirar otros horizontes sin dejar Camila de lado Claro, claro Porque con Camila seguimos trabajando Y con Futuro y con nuevos proyectos Pero es una inyección, ¿no? De aire fresco, ¿no? El contacto con tu primo Y dice, venga, vamos a liarnos a la manta a la cabeza Y vamos a hacer algo fresquito, algo guapo Sí, no, realmente luego después Vamos, es bien conocido que de los tres componentes de Camila Yo soy el mucho más inquieto, ¿no? Yo no simplemente este es el primer trabajo que hago junto a mi primo Yo anteriormente he hecho dos trabajos en solitario Hace cinco años hice uno desde San Cristóbal Y hace dos años hice también sencillamente Y también luego, pues, también he borcado los dos discos que tiene edita mi primo, ¿no? Hace tres años y medio edito su primer trabajo, Dicen que el amor Y el segundo hace un año y medio Una historia real Y también estaba volcada en la producción junto a Juanpe y eso, ¿no? Y yo creo que viene muy bien, ¿no? Yo creo que, yo lo aconsejo, ¿no? Que hay grupos por ahí, ¿no? Que cuando llevan más de una década a hacer cosas diferentes Salirse de la monotonía Porque realmente Camila sabemos lo que es Camila Tiene su estilo, tiene su sello, tiene sus raíces, su esencia Entonces, la gente que quiere escuchar Camila sabe que siempre va a tener la Camila Y tiene su público ahí que es fiel, ¿eh? Pero no bueno, muchas veces, pues, simplemente Se miente simplemente solo a un estilo O simplemente solo a hacer una cosa, ¿no? Porque es a final enriquecer al músico, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues yo como soy muy inquieto y eso Pues siempre me ha gustado hacer, pues, ya te digo Disco en solitario o acompañando en producciones O bien acompañando a mi primo y eso, ¿no? Es muy bonito y esto es enriquecer Y Rael, háblanos de este álbum en el que hay canciones o tomazos Como esa amiga mía de Alejandro Sanz Esa historia es de amor que es el single, el primer single del álbum De OVK Quién piensa en ti, de Gonzalo Cuéntanos un poquito Bueno, son canciones que han marcado una época, ¿no? Son canciones realmente que las... Las elegimos entre los tres Bueno, Juanpe también Y bueno, son canciones que he escuchado de mi niñel, ¿no? Se las he escuchado el Déjame Intentar Se lo escuchaba mi primo desde chiquitito El Infierno de Celos, también de Bambino Son canciones que en mi época no me han pillado Pero luego sí hay otros temas como Amiga Mía La de Diego Torres, La Última Noche Que son temas que también me pillaron en mi época, ¿no? Y la verdad que ha sido un placer y un lujazo Poder cantar estos temas Y sobre todo al compás de mi primo, ¿no? Oye, veo por aquí que en el álbum He encontrado con voces femeninas Que se han echado un cable Como La Úngara o Pilar Rebalero, Calaíta Y Aroba Y Aroba, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, Aroba es una niña, ¿no? Que de verdad... Yo llevo tres años, ¿no? Con mis dos discos y el segundo Pues nada, necesitamos una voz femenina Porque colaboró con nosotros también una compañera en el disco El Día Balbero Y bueno, pues se los dejé a manos de mi compadre Juanpe Y nada, a ver es como le encanta a todo el mundillo este De internet Que es un poquillo ahí adicto Porque le encanta a todo... Pues la verdad, pero nos abre muchas puertas La gente que estamos empezando Y bueno, se metió Y encontró a Aroba, ¿no? Y bueno, me lo comentó a mí Me la enseñó Luego se la enseñó a Dioni Y ahí es una chica que está trabajando Y tiene que abrir puertas también, ¿no? Y de momento está decorista conmigo Y ahí tenemos la prueba, ¿no? Que hay gente por ahí que son fenómenos, ¿no? Y nadie les puede dar... Nadie les abre ninguna ventana Y bueno... Y luego, como tú bien decías Luego nos acompaña también Sonia La húngara Bueno, que sea Sonia No la dejamos entrar en el disco Porque ella estuvo en Madrid Bueno, ya la conocéis Ya sabéis cómo es, ¿no? El respapajo, el arte que tiene ella Y cómo es ya así, ¿no? Y entonces ella vino... Una de las veces que vino por allí Por Madrid Coincidimos Tuvimos un rato Le pusimos un poquito los temas y tal Y digo, ay, yo quiero cantar Ay, yo quiero... Bueno, pues venga, pues mira Nos tenemos pendiente ahí Hacer todavía un tema Que a sangre fría Un tema mítico de Parrita Y digo, bueno, venga, Sonia ¿Qué te parece? Ay, que sí, que sí, que sí Y Pilar Valero Calaíta para nosotros Realmente, que bueno Que a Pilar la conocemos Porque era una niña Fíjate, ¿no? Ella en su viaje Fue componente del grupo De Calaítos Y bueno, y la verdad es que Con ella uña y carne también Porque tenemos ahí una hermandad Somos una piña allí en Madrid De gente que Que nos valoramos Y luego después nos damos mucho cariño Nos ayudamos todo lo que podamos Oye, ¿y María Ángeles? ¿Por qué no...? Si yo digo que voy a cantar con María Ángeles ¿Te parece poco los 20 años Que llevo cantando con ella? Sí Se hacía más de lo mismo Se hacía más de lo mismo, ¿no? Sí Bueno, ¿cómo es tu primo En el escenario? Getito Bueno, Getito Tiene muy buenas cualidades Como cantante, como artista No lo veo que todavía Pues bueno, está todavía En el proceso de madurez Que está ahora mismo Pues aprendiendo ¿Qué edad tienes, Israel? Yo tengo 33 Estas son... Es un niño, vaya Lo que pasa es que el baile nunca ha sido mío Entonces... Que viene al menos que... Que un gato es caído De la vez en el escenario Que va, va, va Me suelo bailar siempre Pues en Nochevieja En la fiesta y eso Pero nunca Los 3 años que llevo La verdad Que lo veía muy fácil, ¿no? Lo veía... Como me encanta Desde el sueño mío Siempre se canta El mejor que... Verle a él, ¿no? En un escenario Pero el día que realmente subí a un escenario Me cambió mucho Me quedé intimidadito, perdido Pero eso vaya Eso se arregla haciendo kilómetros Cogiendo y con mi maestro Me he dado que un fenómeno Pues la verdad Que me da más Más confianza en sí mismo Nadie nace sabiendo, ¿no? De verdad Entonces ahora mismo Yo realmente todo lo que a él le pido siempre Que sea pues como lo Lo que está pidiendo Fernando Realmente que sea él O sea que prácticamente que sea él Un disco que ha salido hace nada Hace unos cuantos días al mercado ¿Cuándo empezaremos a veros en encima del escenario? Ah, primero Ahora toca la promoción Claro, voy a estar ahí de radio, radio En tele, en tele Sí, de hecho la semana pasada Estuvimos prácticamente haciendo promoción por Madrid Esta semana nos toca Allí estuvo en Huelva Hoy estamos por aquí por Málaga Mañana vamos a Sevilla Estamos dos días, ¿no? Y bueno, sí Ya empiezan a haber cositas Empiezan a haber llamadas, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos que estar compaginando Entre todos, Fernando Sí Tenemos que estar compaginando Entre lo que es la promoción de este disco Entre los que son los conciertos de Camela Que todavía sigo teniendo conciertos de Camela Y conciertos de Quequito también Porque Quequito no nos olvidemos Entonces, bueno Ya se empiezan a interesar por los dos Por lo que es Arate en sí Y bueno, ya andamos con las fechas Aquí estamos allí Aquí estamos allá Aquí tenemos que hacer esta vez Y lo otro, ¿no? Nosotros esto es lo que vamos a hacer Que lo vamos a promocionar Lo vamos a dejar reposar, ¿no? Y bueno Y cuando ya Todas las cosas que tenemos pendientes Para este verano Podremos ver qué sucede A partir del mes de septiembre Oye, me viene en mente Una canción de Golpes Bajos Con el tema de la crisis Con el tema de la música Que van a los tiempos para la lírica, ¿no? Hombre Van a los tiempos para todo, yo creo O sea que Pero bueno A ver ahora con la Con la inyección esta Que nos ha metido A ver qué Que lo que sucede Lo que pasa Sí, bueno Lo que es El mercado discográfico Ya sabemos cómo está todo, ¿no? Y bueno Ya no Ya no simplemente El mercado discográfico No sé También lo que Cómo está la contratación ¿No? Pero bueno Como yo digo Entre comillas Hablaba con Mi gran amigo Pascua González Cantor de Vizpalí Dice Mira Pascua El consuelo que yo creo Que nos queda Entre comillas Es decir Que bueno Que es ingenera para todo el mundo ¿Sabes? Que no es simplemente solo para un sector O que es solo para Para una comunidad O para Para un sitio No te jajas Mal de todo con son los tontos Ya, ya Pero Hay que ser ambicioso No, hay que Hay que verlo con otra filosofía Sí, no Fernando, sí Realmente Pues sí Hay que ser ambiciosa Hay que tener esto Porque hablábamos hace un poquito A la puerta Hablábamos de Camela Y te decía Si es que no para Claro no Pero es que Lo que yo digo Que realmente lo que hay que hacer Por eso yo te decía Que realmente lo que hay que hacer Es Adaptarse a la situación Sobre todo Yo ahí Fuera de De aquí De los estudios Yo te estaba comentando Mira, yo conozco a compañeros De profesión Que dicen Bueno, pues yo Me pagan mi caché O esto y lo otro Yo no voy Porque yo llevo toda mi parnafernalia Llevo mi equipo Mis técnicos Mis músicos Y esto y lo otro Y yo les aconsejaba Y yo les decía Yo mi consejo es Que creo que te estás equivocando Y te vas a quedar en casa Eso se ha ocurrido ¿No? Sin embargo Nosotros no O sea Yo abiertamente digo Hace unos años Llamaban a mi manager Ángel Sánchez Y le decían Camela, tanto Preguntaban por el precio Y les decía El peche de Camela, tanto O lo tomaban O lo dejaban Como la gente Ahora no Ahora llaman para contratar a Camela Y dicen Para contratar a Camela ¿De cuánto dispone? Y viendo lo que hay Realmente Si no hacemos números Nos adaptamos a la situación Yo creo que es lo más correcto De todo Lo más ético Y lo más normal Si quieres trabajar Y eso Yo realmente Fernando No lo llamo a ambición Le llamo simplemente Pues adaptarse A los tiempos que corremos todos Oye Esto es el principio De una bonita Andadura musical Entre primos Yo creo que sí Porque Para mí Ya te he dicho antes Fernando Que era un sueño Desde chiquitito Y la verdad Que se me ha cumplido Sin esperarlo Porque Camela ha hecho Un parón musical Hasta el año que viene Y nosotros Hemos hecho otro Por temas de canciones Para darle a nuestra gente Lo que realmente Lo que se merece Y bueno La verdad Que nos miremos así Y me lo propuso el Dion Y digo ¿Por qué no? ¿Por qué no puede cuajar? Siempre y cuando Ya nos asemejaban Siempre los juntos Porque él me acompaña a mí Yo llevo ya tres años Y yo llevo ya tres años Y yo llevo ya tres años Y yo llevo ya con camela De gira Y aparte que luego Ya sonó una canción Que hice Que se titula Mi corazón me dice Que salió en su En su segundo Disco en solitario Y la verdad que Realmente era un sueño ¿No? Y poder compartirlo Y dárselo a nuestra gente Y la aceptación Que está teniendo Yo creo que ha sido Hay que decir Para los oyentes Fernando Que nos acompaña Juan P A la guitarra Que también habla No te he dicho nada Juan P Oye ¿Tú eres el que pone la cordura Entre los dos? Yo soy el mediador ¿No? Yo soy el que pongo A la cintaña Hay que decir Que Juan P Lleva con camela Pues si Llevamos 18 Lleva 20 Con nosotros Y por otra parte Luego también Acompañando a mi primo A mi primo Quetito ¿No? Y si bueno Él realmente pues Empieza a fundamentar Tanto Muchas veces En los proyectos de camela ¿No? La hora de la composición Como sobre todo En los temas Y en los discos De Quetito Cuando yo me embarco En solitario ¿No? Es una persona Que siempre Es aconsejable Tener a cerca Porque como tú bien dices Es un apoyo bueno ¿Verdad? Eso es Y tiene mucha cordura Y él llega Y siempre nos aconseja Por aquí y por allí Aparte que luego después La guitarra que oye En este trabajo de alante Son prácticamente por él Oye Johnny ¿Un músico no hace? Yo creo que un músico Cantante Yo creo que se nace No se hace Yo creo que se Que se nace con él Yo siempre he dicho Que antes de nacer Estamos todos En una refilera Estamos todos En una refilera Y Dios va haciendo Así con el dedo Salteándolo Y es el que te da el don Cuando naces Pero bien puede ser Para ser músico O bien para cantar O bien para ser futbolista Como para ser barrendero Como para ser Cualquier profesión ¿No? Y luego el sueño ¿No? De llegar ¿No? De llegar arriba ¿No? Como es el caso De tuyo con Camela ¿No? Con el sanitario Nosotros no pensábamos No pensábamos en eso Realmente Camela lo hacíamos por hobby Nosotros no sabíamos Onde nos metíamos Fernando Nosotros era una cosa Que lo hacíamos simplemente Por hobby Hacíamos nuestras propias maquetas Cortéamos el estudio Y la vendíamos En los mercadillos Y todo lo otro De alguna manera O otro Vendíamos muchísimo Se puso en contacto Con nosotros Una compañía independiente Chiquitita Chiquitita Producción S.A.R Nos firmó El primer contrato discográfico La firma de amor Y sin promoción ninguna Vendimos un bien de ahí Me dio un pelotazo a la compañía Y dijimos Bueno Pues esto es el boom Vamos a aprovechar Vamos a ganar dinerito Vamos a esto y lo otro Y sin embargo Vaya legión de seguidores Que ya ha habido Nada Se siguió la bola Y ahí seguimos Y bueno Y luego después El hacer los proyectos Yo en solitario Pues como bien te he dicho Por evadirte un poco Después de tantos años Con Camela Pues hacer cosas diferentes Y ahora pues con mi primo Con Tetito Bueno pues es una Es otra nueva aventura Que me apasiona Que me entusiasma Que encima de la familia Que lo tienes que Que lo tienes que aguantar Entre comillas Y que de hecho Como alguien te dice Él lleva acompañándonos En Camela Hace tres años O sea Tuvieron ahora un concierto de Camela Y a mitad del concierto Cuando yo digo Bueno Voy a presentar a una persona Muy especial Ya la chiquillería Y ya empieza Tetito, Tetito O sea ya le conocen Y luego en sus conciertos También Cuando él tiene sus conciertos Que él gracias a Dios También ha ido trabajando muy Pues él también Cuando me va a presentar Dios ni Dios ni Dios Ya sabe que Que voy a salir Y entonces bueno Pues ya hacer Este repertorio de canciones Tan conocida junto a él Y compartir escenario Bueno pues yo creo que Tanto a su público Como al mío Le va a gustar ¿No? ¿Os parece que escuchemos otro fragmento De vuestro disco Y seguimos charlando un poquito? Sí Venga Vamos a hacer un poquito De la historia de amor Ajá Y bueno Y bueno Y quiero decir Que de este tema En su día Cuando yo conocí a Jordi Componente de OVK Hace ya por lo menos 12, 13 años O algo así Solo decía Jordi algún día Estaba de haberse nada Y él me decía Y él me decía Con perdón Me decía Algo que te salga a los cojones Algo que te doy la gana Que no sé qué No sé cuánto Y fíjate Antes de editarse el disco Coincidimos ya quietito con él En Madrid Y tomando unas copas Y fuimos Solo puse Y escuchó el tema Y la verdad que nos vio Suben el plácito Esta canción La verdad es bailada Casi casi la discórica Tú ¿No? Sí la verdad que Bueno Ya te he dicho que No Contigo no te meto Yo era muy bailado Tú no era De verdad Pero tú eres de los que Estaban en la barra Por lo menos Y ya con el pie Seguiría del perro Sí, sí, sí Mis palmitas Y hago un gestillo Que el otro con el Sí, pero vamos Bueno, pues cuando queráis Chicos Vamos allá Si pudiera Demostrar Lo que siento De verdad Promesas Sin realizar No me digas No me digas Nunca más Qué sencillo Olvidar No puedo No se me entiende Historias de amor Ojos que miran Con ilusión Pasiones vividas Entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran Con ilusión Pasiones vividas Entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Olé, 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 esas historias de amor de OECA, en el cual yo también me siento muy identificado con esa canción, ¿eh? Por ese año estaba pensando yo en la discoteca y esas cosas, ¿eh? Oye, me vamos a seguir hablando de este Arate. ¿Habrá otro Arate 2? ¿O entraréis a si esto dice ya a buen puerto de empezar a escribir para vosotros dos? De momento ahora estamos disfrutando Vamos a disfrutar un momento Claro, ahora de momento estamos disfrutando Date cuenta que yo todavía Continúo con Camela Tenemos todavía Nos quedan dos listos para terminar nuestro último contrato Y que Tito también pues tiene que hacer su carrera, ¿no? Llegará un momento en el que yo tendré que llegar y decirle Que Tito hasta aquí estoy, hasta aquí he llegado Tú tira para adelante porque Ya estás viendo la La madera que tiene, ¿no? Realmente Tira para ti cada día que hay otro parón y que no podamos permitir el gustazo y la verdad que él sabe que vamos Bueno, Tito tiene dos discos, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Sí Al que no conozca a Tito, cuéntanos, cuéntanos cómo es que Tito, qué sentimiento tiene que Tito con su música Hombre, pues la verdad que yo soy un chiquillo de toda vida que me encanta la música, ¿no? Nunca esperaba profesionalmente dedicarme a esto, ¿no? Y bueno, pero siempre ha sido mi sueño, ¿no? Y sobre todo viendo la admiración de mi primo Elioni, que es que lleva desde chiquitito, ¿no? Que siempre me va a contar mi madre, si tu primo no paraba con la... Y bueno, más o menos, pues siempre seguió sus pasos, ¿no? Que yo me juntaba también como él con mi gente en mi parque Y bueno, tenía canciones, sentimientos, tenía ganas de darle a mi público, a mi gente, a la que nos va siguiendo Pero eran realmente amigos, ¿no? Y bueno, se hizo una multitud y darle todo eso que ellos esperaban de mí, ¿no? Y sobre todo canciones de amor, de desamor, cosas que nos han pasado la vida, del día a día Y sobre todo llevar mi flamenquito a otros sitios, a otros lugares Y bueno, gracias a Dios, pues poquito a poco lo voy consiguiendo Y sobre todo, pues transmitir a la gente la sensación esa, ¿no? Que cuando llegas a un sitio que te digan, este tema me ha pasado a mí Que realmente eso es lo que me ha hecho cada día, pues dedicarme más a la música Es importante, ¿no? Que el que te escuche se siente identificado con lo que estás cantando, ¿no? Sí, sí, la verdad que a mí una cosa que nunca me iba a pasar, ¿no? Porque yo iba a cantar canciones de todo el mundo Y tenía canciones escritas de mía, de Juan P, de mi primo Rubén Pero no íbamos publicado nunca una canción, ¿no? Para nosotros sí, la íbamos a grabar a la casa de Dionis, de Juan P Pero para gusto familiar, ¿no? Para nosotros Y la verdad que la primera vez que llegué a un concierto Y vi a la gente, tanto chicos, chicas Y me venían que Tito, que mira esta canción de historia real que me ha pasado a mí Que dicen que el amor por ti ya conocía a esta chica Y la verdad que me sentí muy orgulloso Y sobre todo de que, de hacerme pensar que yo hacía feliz a más gente Oye, ¿qué dice la familia de la sociedad vuestra? Bueno, la familia muy orgullosos Estamos contentos, ¿no? Realmente nosotros, una de las cosas que decimos es que Los menos artistas de nuestra familia somos nosotros Porque tanto su madre como mi madre Como mi primo, mi hermano, su hermano Que no te baila, que no te canta, que no te zapatea ¿Sois una familia muy unida? Muchísimo, muchísimo Y luego sentimos y vivimos mucho el arte y el flamenco y esas cosas, ¿no? Y bueno, el hacer un trabajo ahora los dos juntos Pues te imagínate, ¿no? Para ellos es orgullosísimo, ¿no? Ya es del hecho cuando vamos con los conciertos de Camela Y él sube conmigo, cuando hace su concierto yo voy con él y viene Y se sienten orgullosos de hacer este trabajo, pues imagínate Y cualquier cosa, estamos esperando todo cualquier pequeño cumpleaños Para de cualquier niño, para juntarnos todos Para ir al taco, ¿no? Sí, 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 además que Juan es como el de nuestra familia toda la vida Y su mujer y todo el mundo nos va a juntar más ahí En cualquier comida, en cualquier cosa, así que se juntan con la familia Nunca falta que saquen la guitarra y empieces a ir al taco, ¿no? Sí Porque es que es lo que uno siente y lo que le gusta, ¿no? Claro, es que realmente, como se suele decir, lo que hemos mamado, ¿no? Toda la vida, siempre en casa y todo Y bueno, ¿y qué mejor? Yo creo que muchas veces se disfrutan bastante más veces Cuando tienes que subir a un escenario, ¿no? Muchas veces subes con la familia, con gente de tu gusto Con amigos, con esto y lo otro Y la verdad que se tercia en ese momento, ¿no? Joder y eso Oye, ahora llegan momentos de que, sobre todo por Andalucía Bueno, las tías de por toda España Empiezan todas las fiestas de los pueblos Y esas cosas con el veranito ¿Ahora será difícil compaginar que, por un lado, Camela, Cretito Por otro lado, y los dos juntos Ya eso te dice que es una locura, ¿no? Si os llegan las ofertas de que puedas encajar ahí todo, ¿no? Sí, bueno, sí Te lo he comentado antes, ¿no? Que ahora mismo estamos entre la promoción del disco Con Ciertos de Camela Con Ciertos de Tito Porque Tito todavía sigue haciendo sus contrataciones Sigue haciendo sus cositas Y él por ahí Y bueno, ya andamos con un poquito de fechas Mirando por aquí y mirando por allá, ¿no? Pero bueno, como realmente lo sentimos Lo vivimos, nos gusta Pues ya seguimos, ¿no? Sí, pero también nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo Y siempre hay preferencia en nuestros trabajos en solitario Luego, Dionís, preferencia tenemos con Camela Yo con Ciertito Y bueno, esto realmente Si sale alguna cosita que no coincida tanto con Ciertito Como con Camela Se hace Y si no, pues también puedes mirar un poquito También las salitas en el invierno Y esas cositas Pues esto es un trabajito que con una guitarra Un cajón, Dionís y yo Y estamos ahí montando a la Mari Morena Oye, Dionís Te han puesto muy elegante a ti en la portada No, me he puesto Me he puesto muy elegante Te ha puesto tú, ¿no? Sí, bueno Porque fue una idea que tuve de estas Que me dan a mí a las 6 de la mañana O las 7 Y bueno, ¿no? Realmente para la gente que conozca el disco Y que lo haya adquirido Original Y tenga la portada Bueno, pues son Mira, nosotros nunca jamás hemos tenido separatismo Por el mundo de la música Jamás En la vida Yo y tanto yo como Ciertito Parábamos en sitios Que lo que vamos a ver De ambientes de sociedad En donde escuchábamos Historia de Amor de Oveca Como escuchábamos Quintel Santillo Gonzalo Amiga mía de Alejandro Sano La última noche de Diego Torres Pero luego parábamos también En el otro ámbito de sociedad En el que escuchábamos Escuchábamos a Parrita Escuchábamos a Bambino Escuchábamos a Camela Entonces Como que una cosa era Los selectos Por así decirte Historia de Amor de Oveca Que me sentí con Camela Y otro era como siempre Los extra radio Camela, Bambino Este y todo Como nosotros jamás nunca En la vida Hemos tenido ese separatismo musical Lo que hemos hecho Lo que hemos clamado En este disco Y entonces Bueno El vestirme yo De Smoking Es como representando Un poquito Esa alta sociedad Y que Tito Pues con ese Con ese Esa rompa De pillo De canalla Porque el que se pare La música Se está perdiendo Pues Es la posibilidad De poder escuchar De todo Y beber de todo Y influenciarte De lo que estás escuchando Es importantísimo Y toda la misma fusión Música Y luego fusionar Todo lo que Lo que dice Es que la música Realmente Es un dicho Que a cualquier artista Yo eso Lo he escuchado Millones de veces Pero es que es verdad Es un tópico De decir Bueno Es que la música Es una frontera Y que verdad es Ya puede ser En distintos ámbitos De sociedad Nosotros simplemente Lo que hemos hecho Que todas esas canciones Que se escuchaban En distintos ámbitos De sociedad Lo que hemos hecho Que las hemos llevado A nuestro terreno Nos le ha dado Un trasfondo musical De nuestra tierra De España Del flamenquito Por así decirlo Y adaptarlo A nuestras voces Siempre Como te he dicho antes Con toda la humildad del mundo Y con todo el cariño del mundo Bueno familia Que ha sido un placer El poder contar con vosotros Aquí en los estudios De 24 FM Para la radio Y para la televisión En la Xerquilla 24 Que en esta semana Estaréis también En la pequeña pantalla Mi compañero Ya os mandará Todos los enlaces Os mandará ya todo Para que podáis ver También la entrevista Vía por la televisión Y nada Hacer kilómetros A promocionar bien El disco Que esto sea El principio De un amor entre primos Que lleve A buen puerto Pero vaya Si lo que dices Y ya vaya Tres años También con Camila Participando también En el espectáculo Pues aparte Esa familia La has criado ¿No? La has criado Un poquito Lo sigo Lo sigo criando Lo sigo criando Miedo me da Cada vez que me dice Primo tengo una idea Tengo una idea Por una portada Digo miedo me da La verdad que sí Que es una alegría Es un placer Haber tenido Esta oportunidad De estar Un ratito charlando Y conocido Un poquito más De este De este Arate Un placer A señor Fernando Agradecer A ti Y a toda la gente De 24 FM El traernos aquí Y bueno Que sepáis Que volveremos Siempre que nos nací Antes de Despedir Antes de marcharme Y subir la canción De Historias de Amor De ese clásico De OVK Quiero que mandéis Un saludo A los agentes A los oyentes De 24 FM Para cuando pinchemos Un temita De vuestro disco Saludando al personal ¿De acuerdo? Mira esto lo vamos a hacer Esta mañana Mira Tú vas a decir Hola soy Quetito Hola yo soy Juan Y yo soy Benito ¿Vamos? Hola soy Quetito Hola yo soy Juan Y yo soy Benito Y los tres formamos Arate Y queremos mandar Un cordial saludo A todos los oyentes De 24 FM Un beso Y disfrutar Historia de Amor